tengo mi panel lateral del armario aquí y aquí me gustaría utilizar el sistema de agujeros de aquí de Kreg, este de aquí pero no en toda la zona sino sólo aquí se ve la línea en la zona superior y en la zona inferior se introduce otro sistema y voy a utilizar el mismo sistema aquí y voy a hacer el sistema de agujeros desde aquí abajo hasta aquí arriba por así decirlo y luego puedo ajustar la altura de los estantes en función de cómo los necesito incluso después porque voy a utilizar estas piezas aquí para eso, en un lado tienes un tornillo para atornillar y en el otro lado tienes un pincho que fija el tablero por así decirlo que irá aquí después y entonces puedes mover tu suelo hacia arriba o hacia abajo dependiendo de donde lo tengas y creo que es bastante práctico la referencia aquí es mi línea como puedes ver he hecho el tope en un lado y ahora lo fijaré aquí usaré una abrazadera aquí, una abrazadera para esto, ponla debajo debajo comprueba de nuevo que realmente encaja y ahora sujétalo para que se asiente correctamente coge el taladro, ya has ajustado la profundidad correcta con el tope de profundidad y ahora empieza con el taladro eso funciona muy bien, espero que puedas ver que estos son los agujeros ahora puedo tomar este mandril y ponerlo en su lugar ahora puedo coger este mandril e insertarlo aquí, normalmente se inserta aquí arriba pero no hay problema en insertarlo aquí abajo también así que ahora he continuado mi serie por así decirlo y ahora también puedo usar la abrazadera de nuevo aquí ahora estoy haciendo todo el asunto aquí y por supuesto en el lado frontal y luego puedo ordenar los estantes más tarde dependiendo de cómo los necesito y funciona perfectamente y muy rápidamente aquí con esta parte y como se puede ver la fila de agujeros se ve muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.